Primeros días de entrenamientos para vos, pudiste conocer a tus compañeros, al cuerpo técnico, contame sensaciones de eso. Sí, la verdad que contento, encontré con un club muy lindo, ordenado, estructuralmente para mí de primera división, así que contento porque simplemente nos vamos a dedicar a entrenar y eso está bueno para un jugador de fútbol. Me encanté muy bien, me trataron de ir desde que llegué, igual que el cuerpo técnico, tirero, así que el crecimiento fue lindo, estoy contento y bueno, voy a tratar de disfrutarlo. Un orquero, bueno, de larga trayectoria, conocer la categoría, es un refuerzo para el plantel que, bueno, ilusiona a toda la gente de Camineros. Sí, la verdad que conozco la categoría, la he jugado antes, ahora la volví a jugar en el pasado, me adapto rápidamente porque bueno, sé de qué se trata, simplemente vengo a sumar, sé que es mucho joven y bueno, aprender de ello, darle una mano y nada, brindarle todo al club que me dio la posibilidad al 39 años de seguir jugando. ¿Qué pudiste ir conversando con Libio o qué? ¿Fuiste hablando algo con él? Sí, hablo mucho por teléfono, yo lo conozco desde el año 98, fuimos juntos en español y convivimos también juntos. Es una persona a la cual aprecio mucho, bueno, yo no lo volví a encontrar ahora, ya de grande. Por ahí, viste, habíamos hablado, veníamos hablando siempre, pero no sabía que iba a tener esta oportunidad, justo se fue la arquero, bueno, él confió en mí, así que bueno, le vamos a tratar de volver a eso y brindarle lo mejor. Bueno, Julio, para cerrar, bueno, ¿qué expectativas tenés con este nuevo torneo que, bueno, está próximo a comenzar? Sí, la expectativa cuando uno llega a un club es pelear arriba, ser competitivo, me gustan los equipos, eso, a mí, que tratan de pelear los primeros puestos, de jugar bien el fútbol, creo que acá encontré eso y hay mucha proyección, y hay muchos jóvenes que juegan bien, así que bueno, a nosotros le vamos a tratar de una mano para que salgan bien las cosas y podamos, y podamos operar ágil. Bueno, Julio, muchos éxitos en esta nueva etapa profesional para vos y, bueno, desearte lo mejor. Dale, te agradezco mucho y, bueno, agradecerle también a la gente que conoce en mí. Gracias.